Estoy en un sitio nuevo O sea que he cogido un camino nuevo Que me ha llevado a un sitio nuevo Y en dicho sitio nuevo estoy ahora grabando ¿Bien? ¿Lo hemos entendido? Supongo que si te apoca, te ha complicado ¿Conocerás Netflix? Supongo que te sonará ¿Te has fijado que estos de Netflix siempre te recomiendan Películas o series en función de las series que ya has visto? En plan que hay un algoritmo ahí Que de alguna forma estudia lo que te gusta En función de lo que ves Y cuánto tiempo lo ves Y atendiendo a esas decisiones Luego te propone cosas que te vayan a gustar ¿Qué pasaría Si algoritmos de estos Pudiesen Realizarse sobre un montón de cosas más? No solamente sobre la elección de películas Sino sobre la elección de caminos O la toma de decisiones en general Pues pasaría Me figuro Que nunca jamás llegaría a un sitio como este O sea si 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 tú siempre coges Dos o tres caminos Y hay por ahí Una especie de Recabador de datos Que se da cuenta Y que Y que toma nota De cada camino que coges Si solo coges Solamente Si solamente coges Esos Si solamente coges Esos tres caminos Hace un poco de frío Los caminos que te recomendará Serán siempre caminos que se parezcan a esos tres O sea que no saldrás De tu círculo de caminos habituales Salvo que de vez en cuando Te ofrezcan Un camino que se parezca A uno de esos que ya has cogido otras veces Y decidas no tomarlo Y tomar otra cosa Que sea un poco así aleatoria El rollo Venga a lo loco Voy a hacer esto Y haciendo algo así Descubrieras algo que también te gusta Y entonces el algoritmo diría Vale Le gustaban estas tres cosas Pero ahora Ha probado esto Y parece que también le gusta Así que voy a incluir De vez en cuando Un poco de variedad Para que no se aburra el chico Y de vez en cuando Escoja un camino nuevo Pero aún así No acabarás No acabarás nunca Al salir de ese círculo Que de alguna forma Te limita El libre albedrío Pero claro Tampoco está tan claro Que haya libre albedrío Porque al final Eso ya lo que O sea esto que hace el algoritmo Ya lo haces tú ahora O sea tú ahora Tomas decisiones Y eliges cosas En función de lo que ya has visto Que te gusta y demás Lo haces peor que el algoritmo Lo cual Algunas veces Te lleva a A tomar decisiones Con resultados desconocidos Y a veces A gratas sorpresas Aunque la mayor parte De las veces A sorpresas no tan gratas O sea que de alguna forma Ya estamos haciendo esto Esto simplemente sería Poner ahí Un robotito Un algoritmo Un programa Un software Que tome estas decisiones Por ti Es complicado Elegir nuevos caminos El otro día lo comentaba En el vídeo este De lo que quería conseguir En este 2019 Conseguir Conseguir cerrar más cosas Conseguir meter más goles En lo que comentaba En el vídeo ese Con la metáfora esa Del fútbol Y claro Si toda tu vida Nunca ha sido De De intentar cerrar cosas De repente Ponerte A cerrar cosas Pues debe costar un poco Porque no sabes Ni qué camino tomar Para cerrar Y la razón por la cual No cerrabas Puede ser múltiple Puede ser porque Porque te da miedo cerrar Puede ser porque Te da miedo cerrar O porque te da miedo cerrar Yo creo que tampoco Hay tanta variedad Aquí Creo que eso siempre es miedo Porque cuando quieres Cerrar algo Te expones A no conseguirlo Y al fracaso Y a todo esto Y claro Eso da mucho mal rollo De modo que No lo haces Y creo que por eso También Creo que por eso Es tan complicado Cerrar cosas Con cerrar Concluir Ir a por lo que quieres Estas cosas Que cuesta Porque Claro Tú puedes tenerlo Muy claro en tu cabeza En plan Yo quiero esto Pero cuando llega El momento de la verdad El decir Venga Voy a por ello Puede Puede darte miedo Y no hacerlo Porque si vas a por ello En el momento en el que Tomas esa super mega decisión Y ya vas a por ello Con todas Puede ser que no lo consigas Puede ser que Salga Todo mal Puede ser que hagas el ridículo Puede ser muchas Muchas cosas Una buena Que es que lo consigas Y luego un montón malas Que es que no Y no sé Hombre Cada persona Tiene miedos diferentes Pero todos tenemos De alguna forma Este miedo Al rechazo A fallar Y todo eso O sea que Claro Para conseguir concluir Para conseguir convertirte En una persona que cierra Que consigue las cosas que quiere Tienes que Primero superar eso Y para superar eso Tienes que escoger nuevos caminos Y esos caminos No te gusta escogerlos Porque llevan a sitios En los cuales puedes sufrir Y Y claro Todo esto al final Te lleva al sitio En el cual Cuando llega el momento De escoger camino No escoges el que deberías escoger Si quieres hacer Lo que quieres conseguir Porque ese camino Puede ser el que te lleve A sufrir Salvo que sabiendo esto Digas Ah este es el camino Que te hace sufrir Este es el que debo coger E igual esa es la única forma De escoger el camino Que te lleve A donde quieres ir Y es escoger el camino Que te da más por saco Ese camino que dices Joder si hago esto Seguro que va fatal Dios que mal rollo Hacer esto Igual eso es justo Lo que tienes que hacer Porque lo que Lo que no es ese camino Ya lo has hecho Y te ha llevado A donde estás ahora De modo que Haciendo eso que te da Miedo Que no quieres hacer Que parece muy doloroso Puede ser la única manera De salir de ese trículo vicioso En el cual No tienes libre albedrío Porque Las decisiones O los caminos Los caminos que Que te llevarían A lugares nuevos No los tomas nunca Como no los tomas nunca Ni siquiera están en el menú Y como no están en el menú Pues en realidad No tienes libre albedrío No sé si algo de esto Tiene demasiado sentido El caso es que tengo El culo súper frío El suelo está helado No sé por qué Supongo que porque hace frío Y habiendo descubierto eso Pues Pues creo que me voy a ir a casa Eligiendo un camino Que conozca Porque ya he escogido Uno que desconocía hoy Y tampoco hace falta abusar Pero creo que sí Que hay que hacerlo De vez en cuando Escoger eso que te da Más por saco ¡Ay qué frío!